De Pío Dice para Sammy PPP Yo vendría siendo Sammy, creo ¿Y esto está cerrado? Sí Qué bonito, ¿eh? Qué bonito Gracias por tomarse el tiempo De hacer estas cosas, gente ¡Eh! Soy yo, un chiquito Está increíble Es increíble Gafachingones.com Increíble Unos lentes Más, sí Y unos chocolates Gracias, Mónica Lo leo en privado, no te preocupes Muchas, muchas gracias Está bien cagado, güey Está bien cagado Qué bonito Qué bonito, muchas gracias Y qué bonita cajita también Está bien chingona Muchas, muchas, muchas gracias Y compré Un asador de plastilina, güey Está increíble Se va a hacer O no se va a hacer La carnita asada Está increíble Está peor o no? Lo vi, me emocioné Esta man es de Zaid Dice Abre la caja para echar Otros regalos Ok No te preocupes Gracias No, esto es de Taming Palace Esto es normal Mira No mames Un Yoshi Un Yoshi Espérate Increíble Ay Está suavecito Está suavecito Gracias Zaid Te quiero cabrón Está bien padre Ey, un Yoshi más chiquito Es como el hijo Mira Ay Calcetines de Iron Man Mira Oye, están perros Están Perrísimos Y aquí dice Y aquí dice Abrir Ay, creo que ese que es Ay Es una lamparita de Yoshi Mira Ah, perra Mira Y prende Obviamente prende Pero tengo que conectar Está increíble Increíble Y si lo abrimos Y si lo abrimos Nada más Para cagar el palo Es ahí ¿Cómo? No mames No mames Sí es Güey, es que desde que vi O sea Yo pensé que esto lo había escrito Y cuando leí Front Pepper No mames No mames Ah, no mames Qué chingón Es el reactor, gente El que tiene guardado Nah, está increíble Está increíble No mames Ya saben que yo soy muy muy fan de Iron Man No mames Güey Es ahí Te mamaste Está increíble Miren O sea, Tony Stark Has a heart Imagino que va ahí Y luego esto Ah, claro Esto lo puedes aquí con los tornillos Y así queda No mames Y luego le puse el vidrio arriba Está increíble No lo quiero tener aquí Porque se me va a caer Y no quiero nada ahorita Porque lo quiero hacer bien Está otro pedo Muchas gracias Y aparte viene con un llaverito chiquito Mira 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 Está increíble Muchas gracias En serio Muchas, muchas, muchas gracias ¿Cómo te agradezco, Zahid? ¿Cómo te agradezco?